El juez de indicios para juzgar al expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, a la cúpula directiva con la que terminó su mandato, Chuma Peralta o Juan Pascual, Purroy y Bandrés, también al exgerente Vizcay y a la casi totalidad de la junta gestora que se hizo cargo de la entidad con Chabaleta a la cabeza. Buenas noches. Dos años después de que estallara el caso, el juez ha concluido hoy la instrucción. El magistrado considera que entre 2012 y 2014 se sacaron de las arcas del club 2,2 millones de euros sin justificar y ve indicios de que se pagaron 650.000 euros a tres futbolistas para que el Betis ganara al Valladolid y perdiera en Pamplona. Además de esos tres exjugadores béticos imputados, también señala el exdirector de la Fundación, Diego Macirriain. De los 29 investigados, 11 quedan fuera, entre ellos el actual entrenador de Osasuna, Petar Vasilevic y Pasi Puñal. El excapitán reconoce que se ha dañado su imagen de forma irreparable, pero de momento no interprondrá acciones legales contra Vizcay. La Audiencia Nacional permite la celebración este sábado del homenaje en Pamplona a víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos. No considera que incurran un delito de enaltecimiento del terrorismo tal y como denunciaba el Sindicato Profesional de Policía y la Asociación Dignidad de Justicia. Creemos que se va a acabar celebrando, lamentablemente, pero esperamos que sea vigilado porque estamos seguros que se van a producir actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas del terrorismo y menosprecio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil. Entre tanto, el Parlamento de Navarra pide modificar la calificación de terrorismo del Código Penal. Considera que el actual es difusa y ha permitido que se atribuya delito de terrorismo a los jóvenes de Alsasua. La oposición critica al cuatripartito por plegarse, dicen, a los intereses de Bildu. Primera visita del líder de Ciudadanos a Navarra, Albert Rivera, se muestra convencido de que en 2019 su formación tendrá representación en la Cámara Foral y critica las políticas del cuatripartito. No hacía falta que vinieran a machacar impuestos a los navarros, que es lo que están haciendo. No hacía falta meter banderas de otras comunidades autónomas en esta comunidad autónoma. No hacía falta imponer lenguas en vez de convivir. No hacía falta que vinieran para eso. Navarra pide aclaraciones a la Confederación Hidroáfrica del Ebro sobre las obras en el embalse de Yesa. La consejera de Desarrollo Rural denuncia falta de transparencia. Dice que en el plan de actuación se plantea continuar la ejecución de las obras sin que el Gobierno de Navarra haya recibido el proyecto técnico ni información sobre los estudios de seguridad de la ladera derecha. Las familias afectadas el curso pasado por el cambio a modelo de él en las escuelas infantiles de Don Ivane y Fuerte el Príncipe de Pamplona piden plazas en castellano tras la decisión del Gobierno de abrir líneas de euskera en dos centros que impartían en castellano. Denuncia que el ayuntamiento les dijo que eso era técnicamente imposible. Y ya ha llegado a Pamplona el musical Priscila, reina del desierto. Un atrevido espectáculo en un viaje en búsqueda del amor y la amistad. 40 artistas en escena, un exuberante vestuario galardonado con un Oscar y una banda sonora que reúne los éxitos más bailados de la historia. Mañana se cumplen dos años desde que estallara el caso Sasuna y justo hoy ha terminado la fase de instrucción. 18 de los 29 investigados siguen como tales en el proceso, entre ellos el expresidente Archanco y la junta directiva con la que acabó su mandato y también la junta gestora Menos Zuleta. 18 de los 29 investigados serán juzgados tras dos años de instrucción de la pieza principal del caso Sasuna por haber indicios de delitos de apropiación indebida a societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva. Delitos cometidos durante el mandato de Archanco y con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas de ese primer periodo. El magistrado aprecia indicios racionales de criminalidad por las actuaciones de Archanco y la junta directiva con la que acabó el mandato por ponerse de acuerdo o conocer el uso de dinero del club que alcanza los 2 millones de euros para mantener a Sasuna en primera a toda costa mediante entrega de dinero en metálico a jugadores de otros equipos con el objetivo de alterar la competición, además de modificar los libros de contabilidad para ocultarlo. El juez decreta el sobreseguimiento para los ex directivos Roldán y Ganuza porque el primero no llega a firmar las cuentas anuales y no se aprecia práctica ilícita en el segundo. Archivo para el ex director general José Gómez y el no hay ninguna participación en los hechos investigados. Los agentes inmobiliarios Valencia y Noia continúan en el proceso como investigados por firmar un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad y a cambio de dinero. Zulet es el único de la gestora que no permanece imputado pues según el juez no participó en la manipulación de la contabilidad. El resto siguen porque ordenaron al exgerente Vizcay que hiciera lo que fuera necesario sin excluir la comisión de delitos para justificar las salidas irregulares de dinero de sus antecesores. Ahí es donde Vizcay simuló la factura de más de un millón y medio de euros en favor de Fleffield y que contabilizó el ex director financiero y actual gerente Ángel Ardanaz que sigue investigado por confeccionar las cuentas anuales de la temporada 13-14 consciente de las falsedades que contenía. No así el auditor Adolfo Suárez quien exigió el documento que justificaba esas facturas. Vizcay volvió a falsificar un contrato esta vez simulando la firma de Archanco. Suárez solicitó al propio Vizcay, Ardanaz y la gestora que asumieran en una carta de manifestaciones al auditor la realidad de los supuestos pagos realizados a la empresa portuguesa. El fiscal y las acusaciones, La Liga y el propio Osasuna tienen 20 días para presentar sus escritos de acusación frente a los 18 investigados contra los que continúa el procedimiento. El juez Otamendi también ve indicios de que directivos de Osasuna pagaron a jugadores del Betis 650.000 euros por ganar al Valladolid y perderán telos rojillos en las dos últimas jornadas de la temporada 2013-2014. Aquí empezó todo. El descenso deportivo de Osasuna a segunda desencadenó la dimisión de la directiva de Archanco. Es uno de los partidos que el juez señala que se amañaron. La corrupción deportiva es uno de los delitos que se imputan a algunos de los que continúan investigados. El magistrado imputa a los jugadores del Betis por aquel entonces, Figueras, Amaya y Torres, por existir indicios de que recibieron 650.000 euros por ganar al Valladolid y dejarse perder en Pamplona. También continúa imputado el exdirector de la Fundación, Diego Macirian, por el traslado del dinero. El juez decide el sobreseguimiento para el otro bético, Jorge Molina, y también para Damiá, Puñal, Sergio García y Vasilyevich, porque no existen indicios de amaño del empate frente al español. Otamendi especifica que Puñal y García fueron seguidos por detectives privados de la Liga durante toda la jornada en la que Vizcay les incriminó por una supuesta entrega de dinero, pero estos no apreciaron nada sospechoso. Ahondamos en esto último. El juez decreta el sobreseguimiento provisional del caso para los dos exjugadores de Osasuna que permanecían imputados, Pachi Puñal y Damiá Avellá, además de por aquel entonces director deportivo y ahora entrenador Vasilyevich. Otamendi acaba así con gran parte de las especulaciones en torno al español Osasuna que afectaban directamente a un ídolo del osasunismo. Más dolorosa que esta imagen fue para Puñal esta otra, la del excapitán Rojillo acudiendo a declarar al juzgado. Con el final de la instrucción del caso Osasuna queda exonerado una inocencia que proclamó desde aquel paseillo. Al haberlo puesto en duda, mi honestidad y mi entereza, ese daño está hecho y no solo a mí, sino a la gente que yo, a mi gente, mi familia y demás, lo han pasado muy mal en este proceso y eso ya no se puede arreglar. En su desimputación Otamendi destaca que tanto él como el por aquel entonces capitán del español Sergio García fueron vigilados por detectives privados contratados por la liga sin ver nada sospechoso. Yo fui consciente cuando, bueno, en la instrucción del caso nos enseñaron fotos que nos había hecho el detective. Fue el día en el que Vizcay indicó que se entregó el dinero incriminando así a ambos. El exfutbolista no se plantea ejercer acciones legales contra el exgerente. Tengo ganas de darle carpetazo a esto y punto, y un asunto olvidado, malos tragos pasados y ya está. De esta forma el juez no ve indicios claros de que el empate entre el español y Osasuna, que dejó a los rojillos con un pie en segunda, estuviera amañado. La Audiencia Nacional permite la celebración del homenaje a víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos de este sábado en Pamplona. La Asociación Dignidad y Justicia y el Sindicato Profesional de Policía lo habían denunciado pidiendo que se prohibiera, pero el juez no ve que con esta convocatoria se incurra en un delito de enaltecimiento del terrorismo. Aunque el juez instructor procede al archivo de las diligencias, los denunciantes pueden formular una nueva denuncia ante el juzgado de instrucción. Ante este auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días. Creemos que se va a acabar celebrando, lamentablemente, pero esperamos que sea vigilado porque estamos seguros que se van a producir actos de enaltecimiento y humillación. Con Jeroa Abay sabemos que es la marca blanca de H. Bildu en Navarra y es un acto, en realidad es un caballo de Troya que, como indico, lo único que pretende es humillar, menospreciar a las víctimas del terrorismo y desacreditar a las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de expulsarlas del País Vasco de Navarra. Es una pretensión histórica de ETA y el gobierno de Navarra, lamentablemente, está en esa dinámica. Todos sabemos que desde que ETA finalizó los asesinatos no está muerta y sigue con esa política de entrar en las instituciones y que sean las instituciones las que continúen el terrorismo. Es un terrorismo institucional. UPN y el PP, que en su día ya votaron en contra de esa ley, no van a acudir el sábado al acto de reconocimiento. Los regionalistas acusan a la Ejecutiva Foral de no querer hacer una lista de los homenajeados. Jeroa Abay asegura que no se puede hacer porque el Constitucional ha suspendido la creación de una comisión para investigar los casos sin sentencia judicial. UPN y el PP no irán al acto de reconocimiento previsto el sábado para las víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos. Los populares cuestionan que el Partido Socialista sí vaya a participar. Sorprende que el Partido Socialista, bueno, en su derecho está, vaya a asistir si ya sabemos en qué va a consistir. Ya sabemos que es un homenaje genérico, un homenaje con pretensión de una nueva ruptura y un nuevo dolor hacia las víctimas del terrorismo de ETA. Un homenaje con víctimas sin identificar, que no merecen las víctimas del terrorismo de ETA porque les humilla claramente. Desde la oposición se critica que el Gobierno de Navarra no haya incluido una lista con el nombre de las personas homenajeadas. Con la flexibilidad suficiente para que, en fin, para que todo el mundo se sienta adentro y no sepamos a quién se está haciendo el homenaje. Y desde luego nosotros a eso no vamos a jugar. Y más después de todo lo que ha ocurrido con las víctimas del terrorismo. Este es un gobierno que ha sido rectificado por las víctimas del terrorismo. Todo vale en el mezclarlo todo para justificar que la señora Barcos es presidenta gracias al apoyo de H. Bildu. Desde Gueroabay aseguran que el homenaje es un mandato del Parlamento y que la lista de nombres no puede hacerse porque el Constitucional ha suspendido la parte de la ley que pedía la creación de una comisión para investigar los casos en los que no hay sentencia judicial. Terrible contradicción de Unión del Pueblo Navarro que en septiembre de 2016 vota que sí a la realización de este acto y ahora nos bombardea con quejas, protestas, denuncias, unas víctimas a las que ahora dicen que siempre han acompañado, siempre han defendido, cuando todos sabemos que no ha sido así. El acto de carácter genérico y sin nombres concretos se celebra el sábado en Pamplona. La Audiencia Nacional debe posicionarse sobre la solicitud de prohibición. Entretanto, el Parlamento de Navarra pide modificar la calificación de terrorismo del Código Penal. Considera que el actual es difusa y que ha permitido que se atribuya a los jóvenes de Alsasua. La oposición critica al cuatripartito por plegarse, dicen a los intereses de Bildu. Las detenciones de Alsasua llevan al cuatripartito a pedir la modificación de la calificación de terrorismo en el Código Penal. Consideran que ahora la ley habla de terrorismo con unos límites difusos. Porque de aquellos polvos tenemos estos lodos y es en Navarra donde estamos viviendo de primera mano las consecuencias reales de injusticia que la aplicación de este artículo y la definición difusa del delito de terrorismo que él contiene puede suponer. Y el ejemplo está en Alsasua. Y ese Código Penal que permite retorcer hasta límites insospechados la calificación o el concepto de terrorismo, que posibilita criminalizar cualquier tipo de disidencia. Los tres grupos de la oposición, UPN, PSN y Partido Popular han votado en contra y lamenta que el cuatripartito se pliegue, aseguran, a las pretensiones de H. Bildu. Era necesario modificar la legislación para adecuarse a esa nueva realidad. Y la ONU, insisto, recomendó a los países que modificaran sus legislaciones. Ustedes, en cambio, señores del cuatripartito, parecen dispuestos a ignorar esa realidad. ¿Para qué? Pues sencillamente para satisfacer las demandas de Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu quiere que no se castigue el linchamiento de cuatro personas. Porque el origen de esta ley orgánica fue un acuerdo por afianzar la unidad de todas las fuerzas políticas en la defensa de las libertades y de la lucha contra el terrorismo. Lo aprobado en Navarra será remitido a la mesa del Congreso de los Diputados y del Senado. Y hoy H. Bildu y Podemos han registrado una proposición de ley para derogar la ley foral del Consejo de Diálogo Social. Consideran que se trata de un órgano que nació para un modelo de diálogo social de otros tiempos y ya agotado. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes de la formación naranja esta tarde en Pamplona. Rivera se ha mostrado convencido de que la formación que lidera estará presente en el Parlamento Navarro la próxima legislatura y asegura que su llegada puede ser la llave para impulsar un cambio de gobierno. Ha criticado las políticas llevadas a cabo por el cuatripartito que ha calificado de nacionalista y populista. Aquí hace falta que Ciudadanos llegue. ¿Y por qué hace falta? Porque el panorama político aquí tiene los riesgos que tiene hoy la vieja Europa, que es el nacionalismo y el populismo. Porque juntos, por un solo escaño, han configurado una mayoría parlamentaria que está trayendo un cambio, pero un cambio a peor. No hacía falta que vinieran a machacar impuestos a los navarros, que es lo que están haciendo. No hacía falta meter banderas de otras comunidades autónomas en esta comunidad autónoma. No hacía falta imponer lenguas en vez de convivir. No hacía falta que vinieran para eso. Navarra pide aclaraciones a la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre los estudios y las obras de recrecimiento del embalse de Yesa. La consejera de Desarrollo Rural, Isabel Izaldi, ha denunciado falta de transparencia. Dice que en el plan de adecuación se plantea continuar la ejecución de las obras sin que el gobierno de Navarra haya recibido información sobre los estudios de seguridad de la ladera derecha ni tampoco el proyecto técnico en el que se recojan las actuaciones previstas. Educación ha destituido al máximo responsable de los servicios jurídicos del departamento. La decisión llega tras las quejas de sindicatos y oposición por varios errores técnicos en recursos y normas y en nuevo proceso de admisión de alumnos del modelo D en la zona no vascófona por el que se podía presentar una doble solicitud. El propio Consejo de Navarra apuntó que choca con una norma superior. El consejero no vincula la destitución a este asunto. A la persona que he cesado yo mismo la he nombrado. Si no hubiese tenido confianza en él no lo hubiera nombrado previamente. Simplemente lo que digo es que queremos todavía mayor seguridad jurídica de la que en este momento tenemos y queremos reforzar precisamente. No provocar ni siquiera la posibilidad de que alguien piense de que, pues no sé, hay errores. Es decir, queremos afinar todavía mucho más la seguridad jurídica en el departamento. Las familias afectadas el curso pasado por el cambio a modelo D en dos escuelas infantiles de Pamplona se han vuelto a unir para pedir plazas en castellano. Y lo hacen después de conocer que el gobierno de Navarra ha abierto una línea de euskera en dos centros que impartían en castellano. Algo que el ayuntamiento de Pamplona les dijo que era técnicamente imposible. Son las familias que llevaban a sus hijos a las escuelas infantiles Don Ivana y Fuerte el Príncipe los dos centros que cambiaron al modelo D. Pidieron insistentemente que ese cambio a la euskera fuera de forma gradual. El ayuntamiento les dijo que no se podía porque técnicamente era imposible abrir dos líneas en castellano y euskera en el mismo centro. Ahora muestran su frustración al conocer que el gobierno de Navarra ha abierto una línea en euskera en las escuelas del Casco Viejo y San José, ambas con oferta en castellano, lo que a su juicio desmonta las justificaciones del consistorio pamplonés. Que te responda insistentemente, técnicamente no se puede y cuando le preguntas y por qué no se puede, dice ah no lo sé, pero no se puede técnicamente. Pues te quedas con mal sabor de boca y un año después ves que sí que es posible y que al fin y al cabo el gobierno de Navarra, que probablemente es al que le compete hacer este tipo de cambios, pues sí ha optado por ello. El ayuntamiento de Pamplona tiene sus criterios y el gobierno de Navarra tiene los suyos. Nosotros el año pasado tuvimos una decisión que creíamos justa, que consistía en pasar de esas 12 escuelas infantiles municipales, de las cuales solo había dos en castellano, desdoblarlas a cuatro. Nos parecía que era de justicia. Las familias recuerdan que el proceso legal que abrieron en contra de la transformación de don Iván Eyfuerte el príncipe a la euskera sigue su curso. Hoy ha arrancado el juicio contra un joven acosado de un delito de homicidio por imprudencia grave y por omisión del deber de socorro. Los hechos por los que se le juzga ocurrían en 2015 a la salida de un bar del barrio de San Juan, cuando el acusado atropelló con su coche a un joven que se encontraba en la calzada y que tras pasarle por encima con las ruedas sufrió un traumatismo craneal que le provocó la muerte. El acusado no paró y abandonó el lugar. Piden para él cinco años y tres meses de prisión y no poder conducir en cuatro años. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna llegará más descansado al choque de Balaidos. La Europa League se interpone en el camino del Celta. Los rojillos esperan aprovechar esta circunstancia y el varapalo sufrido con su eliminación coopera. Mientras Osasuna entrena en Tajonar, el Celta rival rojillo el próximo domingo en Balaidos recibe al Sartak Donets ucraniano en la Europa League 72 horas antes del encuentro liguero. Esperemos que lo acusen un poco y vengan un poco más cansados y así poderles meter mano. El otrora carrilero y el pasado sábado extremo reconoce, como evidencia en los números, que la situación no se puede revertir sin frenar la sangría de goles en contra que vienen sufriendo con Basilevich en el banquillo. Nos está costando un poco las tareas defensivas porque al final los equipos tienen buenos delanteros y con pequeños detalles al final te meten entre goles, que es lo que nos está pasando. Yo creo que sobre todo tenemos que mantener la puerta a cero y de ahí en adelante sacaremos los partidos. El técnico serbio ha ensayado con los dos sistemas, tanto el de tres centrales y dos carrileros como el de los cuatro zagueros. Donde me pongan, de carril, de igual donde me pongan. Estoy acostumbrado a jugar y bueno, para arriba o para abajo y nada, sin ningún problema. Jaime Romero no ha participado en el partidillo por precaución. La Comisión Antiviolencia propone multar con 4.000 euros a la persona que colocó esta pancarta con la leyenda Gordo en el Osasuna Sevilla del 22 de enero. Considera que el mensaje de la citada pancarta supone un claro apoyo al aficionado que se encuentra actualmente en prisión preventiva por su presunta participación en la agresión sexual ocurrida los pasados sanfermines. 1.300 kilómetros en ocho días recorriendo la zona media y la ribera de Navarra para concienciar sobre la necesidad de mejora de los servicios médicos en estas zonas de la comunidad. Es el nuevo reto que se marca el ciclista Tito Espada. Se celebrará entre el 17 y el 24 de abril. Paralelamente se lleva a cabo una recogida de firmas que entregarán al Gobierno de Navarra para sensibilizarles sobre estas mejoras. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Un centenar de personas degustan hoy el trabajo del restaurante madrileño Bacira. Está en el top 10 de los lugares donde es más difícil encontrar mesa. Son los que abren una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas del Hotel Tres Reyes. Soy Vicente Larred, soy un copropietario del restaurante Bacira en Madrid. Estamos en la calle Castillo, en el barrio Chamberí. Es el barrio más emblemático y más castizo de Madrid. Y nos han invitado aquí al Hotel Tres Reyes en Pamplona. Y bueno, os vamos a enseñar los platos, los tres platos más significativos. Que son la sopa de foie miso y mirin con alcachofas confitadas, la albóndiga guisada de rabo con puré especiado de patatas y el ravioli de morcilla con salsa de piquillos y kimchi. Además del tiradito de dorada con vieiras de la Patagonia. Bacira abrió hace tres años como reivindicación de tres grandes chefs, cocina de fusión asiática que se acerca al Mediterráneo en uno de los barrios más castizos de Madrid, Chamberí. He tenido la suerte de caer en el barrio más castizo de Madrid y llevar nuestra experiencia entre los mediterráneos y los japoneses y ha sido una aceptación bastante buena. Tenemos público de todos los tipos, de grandes empresarios hasta todos los tipos de gente y hemos sabido llegar a ese conjunto de personas que sabe apreciar el buen comer. Premiado en la última edición de la Guía Michelin, este triángulo del éxito le ha llevado a ser uno de los diez restaurantes donde es más difícil obtener una mesa. Es agotador, la presión es siempre máxima, el nivel de exigencia siempre es máximo, siempre es máximo porque la persona como a lo mejor en un mes ha repetido cinco o seis veces que hay clientes que hacen eso, como el cliente que ha esperado no un mes, sino dos. Bacira abre este jueves las jornadas gastronómicas del restaurante Tres Reinas en el Hotel Tres Reyes, donde se adentran en la cocina de otro prestigioso chef navarro. Esa es la gracia también dentro de la cocina, poder adaptarte no solo a su cocina, sino a su forma de trabajar. Los servicios de almuerzo y cena están completos, más de un centenar de personas disfrutan hoy del arte de Bacira en Pamplona. Y en media hora, ya lo saben, tienen aquí una cita con La Muga, con nuestro magazine que esta semana está de estreno, vamos a conocer qué nos van a contar a partir de las nueve y media Maya Madinabeitia y su equipo, Amaya. Hola, ¿qué tal, Ainoa? Muy buenas noches, estamos ya en La Muga a la espera de comenzar el programa. Hoy, por cierto, vamos a recibir al exjugador de Osasuna, Pachi Puñal, al jugador Roberto Torres y también estará con nosotros Ricardo Hernández, representante de la comunidad gitana en nuestra comunidad foral. Con Pachi Puñal, por supuesto, vamos a hablar del caso Osasuna, del que estamos hablando todos en esta jornada. Precisamente, bueno, pues esperemos que Pachi valore de alguna manera su situación en este caso, ya que de alguna manera Pachi se salva de esta trama judicial. Hablaremos de fútbol, pero también hablaremos de la campaña Metacho de Macho, en la que están presentes precisamente Puñal, Torres y Ricardo Hernández para ir en contra de los estereotipos en torno al hombre en nuestra sociedad. Será uno de los temas fundamentales en La Muga, pero hoy también tendremos cine y estrenamos sección de redes sociales en la que vamos a repasar los vídeos más virales de estos días en la comunidad viral, precisamente. Así que os esperamos aquí en La Muga. Hasta pronto, adiós. Y nos vamos con las imágenes del musical Priscila, reina del desierto, que ha llegado ya a Pamplona, un disparatado y espectacular, con una puesta en escena por todo lo alto. Feliz noche, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!